Mirar tus ojitos negros Sentí en el fondo de mi alma Perder poco a poco la calma En el divino abismo de tu mirada Mirar tus ojitos negros Sentí en el fondo de mi alma Perder poco a poco la calma En el divino abismo de tu mirada Comprende que la vida se me acaba Comprende que me mata la desesperanza Y dale de una vez a mis ensueños Toda la inmensa dicha Que guardas en tu mirada Toda la inmensa dicha Que guardas en tu mirada Comprende que la vida se me acaba Comprende que me mata la desesperanza Y dale de una vez a mis ensueños Toda la inmensa dicha Que guardas en tu mirada Toda la inmensa dicha Que guardas en tu mirada Toda la inmensa dicha Toda la inmensa dicha Toda la inmensa dicha Toda la inmensa dicha